Vamos ya hoy con el tutorial 2, ¿vale? Hoy comenzaremos haciendo un helping o lo que es lo mismo, huerto de cabeza, ¿vale? Esto lo podéis encontrar en el trail de las dos maneras, ¿vale? helping o huerto de cabeza Bueno, a continuación os voy a dar una serie de pasos, ¿vale? Que no os va a resultar muy complicado Al principio se dice el movimiento complicado, ¿vale? Pero vosotros con esfuerzos sé que vosotros lo vais a lograr Luego, algunos necesitaréis un gorro, ¿vale? Porque si no, os dolerá aquí la cabeza Pero poco a poco me voy a acostumbrarlo, ¿vale? Porque estos movimientos que al principio te doy aquí arriba, pero luego ya poco a poco se te va a quitar, ¿vale? Bueno, comenzamos con la primera pauta, ¿vale? ¿Qué voy a dar? Vamos allá En primer lugar, ¿vale? Vamos a ver la posición La posición es lo primero que tenemos que aprender a tratar el movimiento porque luego nos va a ayudar, ¿vale? a como darle iglesia al movimiento y al lado cuarto, ¿vale? En primer lugar, nos ponemos así, ¿vale? La cabeza, la cabeza siempre aquí Esta parte de aquí, ¿vale? Porque nunca pongáis la frente Aquí arriba Aquí, ¿vale? Ahora, una vez que estés aquí tenéis que aprender lo importante, ¿vale? Es muy quinto y esto de aquí La pierna siempre abierta, ¿vale? ¿Vale? Vale, ya se ha vuelto un poco Dos, ¿vale? Se ha bajado siempre Un, tres, cuatro y cinco, ¿vale? Una vez que estés aquí la forma de subir, ¿vale? Simple de aquí no olvidéis mucho de eso Luego, el cuerpo la pierna siempre recta y así, ¿vale? Y la cadera es muy importante de todo el movimiento también Ahora, lo que tenemos que hacer es que pensar, ¿vale? A la vuelta para dar la vuelta con las manos con las manos y la pierna 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 ¿Vale? A meter, ¿vale? Para ejemplo hay que darse la mano a la mano Siempre tenemos que hacer un poco de vuelta poner manos de pierna y el cuerpo siempre tiene que ir con el punto, ¿vale? Vamos a dar una vuelta Estamos aquí, ¿no? Hacemos así y ahora le damos la vuelta así ¿vale? Primero hacemos eso cogemos le damos con la pierna y con las manos a la misma vez y el cuerpo que gira el piero la pierna el piero ya ponemos girando las y no aguantamos ahí esto es lo que nos tiramos mucho siempre es una vuelta ponéis una vuelta y ponéis siempre practicamos el puchillo y esta parte esta parte ahí ahora una vez que queremos darle nada a la música y nos pira dando la puerta ¿qué tal vamos a hacer? pues nosotros lo ponemos en la posición ¿vale? pues ya giramos giramos y aquí cuando vemos otra vez en este ahí lleva alto ¿vale? vale y ahí simplemente que va a hacer que va a hacer y la gana es lo alto mismo para lo que sea ahí para la parte izquierda que seáis contraria aquí de la misma manera ponemos la posición en la dirección para otro lado y para acá y le damos ¿vale? luego os voy a enseñar que este movimiento lo que se conoce como drill ¿vale? que vamos que hay el tornillo que como podemos ir a el split final ¿vale? sería así 1, 2, 3 ¿vale? consiste en juntar la perna para arriba y penales ¿vale? y tirar hasta aquí para la perna ¿vale? así si hay una perna para arriba y tirar eso es un sitio de drill ahora voy a hacer un par de guardas ¿vale? para que veáis como si esto es muy lindo y el último de repente es un drill ¿vale? vamos 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 mira creo que lo habéis visto claro o no con este movimiento os voy a recordar la forma de la derecha plante ¿vale? siempre la posición vosotros tenéis que machacar la punta en posición entrenarla entrenarla las piernas caliente nunca queráis hacerlo todo tan rápido tenéis primero que hacer las cosas paso a paso toda la que te cae todo combinado entonces se hagan todos juntos ¿vale? y cuando vayas que de hacer equilibrio tenéis que mantener el cuerpo firme ¿vale? y aguantad a la posición ya quedan vuestras manos chicos lloran las piernas lloran todas las piernas las piernas o no las piernas